¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Quién se pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! Venga, no me dejes quedar mal, venga, no me dejes quedar mal, venga, muy bien, muy bien, Venga, otra, venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, venga, rápido, Okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!